Us es un estudiante de primer año de preparatoria y que tiene como meta el conseguir una linda novia, un día mientras iba a la biblioteca ve a una chica de la que se enamora a primera vista, para luego enterarse de que era un año mayor que él, el quiso vivir en un apartamento ya que sus padres saldrían de viaje por trabajo, por lo que su madre hace que vive en el complejo de apartamentos kawaii, cuando llega conoce a una mujer llamada Sumiko que trabaja como la casera y se entera de que su apartamento es compartido y lastimosamente le tocó con Shiro, un chico bastante extraño y masoquista, como se negaba a vivir allí sale del apartamento, pero tuvo la sorpresa de que kawaii, la chica de la que se enamoró también vivía allí. Sumiko le cuenta que kawaii era nieta de su hermano y la futura dueña del complejo, además le cuenta que esta tenía una personalidad algo difícil, luego de eso mientras caminaba por la zona se encuentra con una mujer que fue engañada por su prometido, viendo que estaba muy deprimida le ayuda a no caerse al mar, y cuando esta se da cuenta de que era un buen chico quiso engatusarlo, esta resultó ser Mayumi, otra de las chicas que viven en el complejo, y que hará que su vida con kawaii sea algo difícil. Comienza el verano y Sumiko tenía planeado irse de viaje por unos días, por lo que deja cargo del complejo a kawaii, ya que él no tenía planes se queda en su apartamento y Mayumi seguía triste por lo que le había hecho su prometido. Y para que dejara de estar triste, Shiro creó algo para divertirse juntos, kawaii al verlos le da ganas de jugar con ellos, pero su orgullo tsundere salía para impedírselo, luego de que Usa le volviera a insistir, kawaii no pudo negar que también quería participar, así que se une a ellos. Luego de unos días llega el día del lavado de ropa, y para ayudar a Usa con kawaii, la casera le pidió que buscaran algo juntos, kawaii era más fría de lo que parecía así que era difícil acercarse a ella, por lo que Usa supo que ella era una persona solitaria y sin amigos, pero gracias a la casera pudo ver un lado de ella que pocos han conocido. Mayumi tenía ganas de ver una película de miedo, así que crearon el ambiente para ello, invitaron a kawaii pero digamos que las películas de miedo no eran lo suyo, luego de la película llega la última inquilina que faltaba en el complejo, esta era Sayaka, una chica universitaria que le gusta utilizar a los hombres. Por primera vez Usa compró una bicicleta para pasear con su novia, el único problema es que todavía no tiene una, así que quiso intentar pasear con kawaii, pero ella se negó ya que le daba vergüenza que la vieran con un chico, algo que Usa lo malinterpretó y creyó que ella no quería estar junto a él, kawaii se dio cuenta de lo triste que estaba Usa, así que aprovecha que estaban solos en la preparatoria y se lo explica todo. Uno de los ex novios de Mayumi la vuelve a llamar para pedirle perdón por haberla engañado, ella todavía sentía cosas por él así que acepta tener una cita con él, pero para su mala suerte él seguía siendo el mismo, y solo quería usarla para hacer el fructifantástico, sin embargo ella se dio cuenta de esto y le deja en claro que ella no era la misma. Usa mientras volvía de la preparatoria se encuentra con Sayaka siendo acosada por un chico, y viendo que le estaba lastimando interviene entre ellos, algo que usó Sayaka a su favor para alejar al otro chico, aquel chico lo malinterpretó y trató de golpear a Usa, pero llega kawaii a tiempo y lo detiene lanzándole uno de sus libros, algo que le gustó bastante a nuestro protagonista. Kawaii era muy solitaria, y por esto a Sayaka le pidió a Usa que estuviera junto a ella, así que aprovecha cada momento para hacerle compañía. Mayumi es llamada por una de sus amigas para decirle que había terminado con su novio, ella sentía pena por su amiga, pero también disfrutaba que otras personas sufrieran desamores, ya que decía que las mujeres no eran buenas teniendo a muchos amigos sinceros, y usó a kawaii como ejemplo. Kawaii le dice que desde que empezó preparatoria no pudo conocer a nadie, ya que todos comenzaron a ser su grupo de amigos y con el tiempo perdió el interés. Luego de escuchar esto Usa se propuso seguir acompañando a kawaii, aunque ella prefería estar sola. Al día siguiente kawaii se encuentra con dos amigas que estuvo en la preparatoria, y Usa se percató de que ella se esforzaba por no caerles mal. Kawaii se dio cuenta de que Usa la estaba viendo y le pidió que dejara de preocuparse por ella, algo que dejó bastante triste a Usa, ya que solo quería ayudarla a hacer amigos. Kawaii luego de eso sentía culpa por haber gritado a Usa, pero ella simplemente no quería ser vista como alguien débil solo por no tener amigos. Aun con todo lo que había pasado, Usa seguía preocupándose por ella, casualmente se la consigue cruzando el semáforo, y viendo que no cruzaba por estar leyendo, le llama la atención, algo de lo que nunca se arrepentiría. Sayaka no era buena tomando, ya que eso la ponía más cariñosa de lo habitual, y cuando Mayumi llegaba de trabajar, Sayaka quiso reforzar su amistad con ella, había estado bebiendo luego de que su grupo de amigos y ella se encontraran con su ex novio, por lo que las cosas entre ellos fueron muy incómodas. Sayaka sabía que había una tensión entre Usa y Kawaii, así que utilizó la psicología inversa para atraerlo hacia ella, diciendo que la besaría, y cuando él trató de evitarlo, Kawaii sin querer besa el brazo de Usa, lo que causó aún más tensión entre ellos, cosa de la que Mayumi se terminó hartando en poco tiempo. Usa quería ver por qué le gustaban tanto los libros a Kawaii, por lo que se propuso leer uno de los que había dejado en la mesa. Kawaii lo encuentra leyendo, y viendo que le había gustado el libro, comienza a sentir algo por él, y todos se dieron cuenta de que algo florecía entre ellos. Un día Shiro se encuentra en la calle una cartera y se le entrega a la policía, una hora después llama a la policía para avisar que la propietaria quería dar las gracias personalmente, así que todos creyeron que esto podría convertirse en una historia de amor, sin embargo quedan sorprendidos cuando conocen a la dueña de la cartera. Shiro comienza a hacer una pista de bambú para jugar con todos, y Shin Anzu fue al día siguiente para ayudarlo a terminarla, ella comenzó a ir seguido y esto preocupa a todos los demás, y para que no fuese más Mayumi la aconsejó a alejarse de él, además le dijo que debería de estar con personas de su edad para no ser excluida, algo que al parecer le dolió bastante, y luego de unos días vemos el porqué. Como Shin Anzu no llegaba a casa su madre se preocupó y la buscó por todas partes, pero esta estaba escondida en el arbusto del complejo kawaii, ella les explica que cuando sus amigas hablaban de anime Shin Anzu dijo que odiaba el anime, por lo que luego de eso la comenzaron a evitar, entre todos le aconsejaron que se esforzara en pedirle disculpas a sus amigas, lo intentó al día siguiente y sus amigas terminaron perdonándola, yendo con ella para jugar con la pista de Shiro y los demás, aunque terminó siendo una máquina para comer fideos, ella vio el complejo kawaii por creer que había perdido a sus amigas, y ya que la perdonaron no necesitaba volver. Por la ciudad cerca del complejo aparecía por las noches un acosador, como en Japón pasaba mayormente a las mujeres, todos se preocuparon de que a kawaii le pasara algo por estar distraída, para seguir leyendo en la calle hizo que Usa volviera con ella después de clases, y obviamente esto hizo feliz a nuestro prota. Luego de varios días la policía logró atrapar al acosador, por lo que kawaii ya no lo necesitaba más, pero luego de unos minutos dos chicas dijeron haber visto al acosador, y como kawaii estaba fuera se preocuparon por ella, ella mientras pasaba por el metro se encuentra con dicho hombre, pero por estar leyendo no le presta atención, y cuando trató de tocarla llegaban a Usa y las demás para protegerla, como Usa no quería que algo así volviera a pasar le aconsejó que tuviera más cuidado, y como kawaii sabía que él tenía razón nos dejan con esta escena. Sumiko planeó ir al restaurante de su amiga, dicha amiga también era dueña de una cafetería y estaba buscando trabajadores, así que le pidió a Usa que aceptara el trabajo por lo bien que manejaba las personas, y él les cuenta que esto se debía a que desde la secundaria estuvo con personas difíciles de tratar, pero él se negó ya que los clientes y trabajadores de la cafetería también eran así, aunque al día siguiente le obligaron a probarse el uniforme, y creo que a kawaii le gustó como estaba vestido, Usa debía ponerse su uniforme dentro del trabajo, pero como a kawaii le gustaba él aprovechaba el bug, apenas llega a conocer a Yamamoto, un chico que finge ser de una familia pobre en las montañas, por suerte conoce a Kurokawa, un chico tranquilo y normal a primera vista, sin embargo este sufría del síndrome de octavo grado, ya que creía que podía invocar espíritus guardianes, cierto día recibe el mensaje de un amigo de la preparatoria para invitarlo a una fiesta, en la que estaría una chica llamada Hayashi que le ayudó porque le hacían bullying, aunque su amigo se arrepiente de invitarlo, ya que ella por alguna razón no quería saber nada más de él. Al día siguiente, mientras Usa trabajaba en la cafetería, adivina quiénes fueron, por otro lado los del complejo quisieron ir para ver trabajar a Usa, y como la cafetería tenía un toque clásico, kawaii fue vestida con un traje tradicional, Hayashi no lo quería volver a ver ya que él sabía de su pasado, donde ella decía que podía ver espíritus, los amigos de Hayashi comenzaron a burlarse de él por culpa de ella, y sin que Usa se diera cuenta los del complejo lo habían visto todo, algo que no pudo seguir aguantando kawaii y las demás. Eh, ¿os pensabais que eso era todo? Queda una cosa más. Mayumi estaba triste porque una de sus amigas salía con su exnovio, y para no hacer las cosas incómodas dejaron de hablar con ella, para desquitarse cantó todas las canciones tristes que sabía, y como todos se preocuparon por ella, le dijeron lo importante que era para ellos. Mientras estaba durmiendo Usa despierta con el grito de kawaii, la cual por algún motivo estaba extremadamente nerviosa, cuando se calma le cuenta que mientras leía un cien pies le cae encima de su libro, como tenía miedo fue a la habitación de Sayaka, pero esta tenía una colección de muñecas bastante tenebrosas, por lo que terminó yendo con Mayumi, sin querer le hace creer que el cien pies estaba en su cama, por lo que las dos gritaron del susto, ya que ninguno de ellos quería deshacerse del cien pies, kawaii utilizó una carta trampa para convencer a Usa, ellos usarían agua caliente para acabar con el cien pies, una vez revisan toda la habitación Usa se da cuenta de que el cien pies estaba detrás de kawaii, ella se terminó dando cuenta y sin querer le tiró el agua caliente a Usa, sin embargo él se aguantó el dolor para no preocuparla, luego de eso llega a Sayaka y se deshace del cien pies, para luego kawaii disculparse luego de darse cuenta de lo que le había hecho a Usa. En el trabajo de Usa, la dueña compró una estantería para poner libros, ya que se veía un poco vacía, Usa le aconsejó que le pidiera algunos a kawaii, y como en la cafetería habían algunos que ya no había leído, terminó aceptando. Mientras Shiro estaba fuera de la cafetería se encuentra con Hayashi, el cual le quería disculparse por lo que le habían hecho, Hayashi le cuenta su pasado a Shiro, ella estuvo enamorada de Usa y quiso darle chocolates en San Valentín, pero escuchó a una chica diciendo que Usa se incomodaba al estar con ella, además dijeron que él tenía una mala fama por culpa de ella. Usa quería hablar con Shiro, y en eso Hayashi aprovechó para disculparse con él, luego de eso llega a Kurokawa para darle algo que se le había caído a Hayashi, y como se dio cuenta de que él también creía en espíritus, se enamoró de él. Shinatsu comienza la vacación, por lo que fue a visitarlos, como tenía curiosidad le preguntó a kawaii si ella y Usa estaban saliendo, ya que se notaba que él estaba enamorado de ella, aún así kawaii pensaba que simplemente Usa se preocupaba por las personas, y que él no pensaba que ella fuese una persona especial, aunque en realidad estaba celosa de que Hayashi siguiera yendo el trabajo de Usa. Cierto día llegó una chica llamada Tetsuneko para visitar a Sayaka, por alguna razón ella no quería que los demás la conocieran, y en pocos minutos vemos el porqué no quería. Ella estaba allí para ir a una reunión de amigos, y como el complejo estaba cerca fue a visitarla. Sayaka era buena maquillándose, por lo que le ayudó a cambiar de imagen para que impresionara a todos. Pasados unos días Usa seguía preocupado por lo distraída que era kawaii, por lo que la esperaba después de clase para volver al complejo con ella. Un día mientras ella leía en la biblioteca de la preparatoria, una chica llamada Maimura se acerca a kawaii para hablar con ella, y es que había notado que a ella también le gustaban los libros. Una vez hablado con Maimura, kawaii se dio cuenta de que era una buena persona, por lo que comenzó a juntarse con ella. Maimura la invitó a una fiesta con otros amantes de los libros, y para no hacerla sentir mal terminó aceptando, sin embargo era obvio que no disfrutaba estar ahí. Todos eran amables con ella, pero hablaban mal de las personas que no eran como ellos, cuando recuerda a Usa les dejó en claro que no eran mejores por burlarse de las personas, y como no estaba cómoda terminó huyéndose. Usa la estaba esperando y fueron al complejo juntos, en el camino ella le cuenta que Maimura era demasiado invasiva, y Usa le aconsejó que se lo dijera para que no terminara su amistad. En la mañana siguiente se lo dice, y descubrimos que Maimura solo buscaba reemplazar a las amigas con las que había peleado, kawaii le aconsejó que se disculpara con ellas, Maimura lo hizo y dejó de juntarse con ellas ya que estas las habían perdonado. Una amiga de su amigo le regaló un vino de ciruelas, y como era muy joven Usa y kawaii solo tomara un jugo, o por lo menos era lo que ellos creían, ya que kawaii bebió por accidente el vino, y terminó contándoles a todo lo triste que estaba por no poder conseguir amigos. Como ella quería comer dulce Usa le ofreció uno que tenía en su habitación, ella fue con él pero terminó durmiéndose junto a Mayumi en la habitación de Usa, él hacía anotaciones para entender los libros que le prestaba kawaii, y ella al ver eso supo que él se lo tomaba en serio, él aprovecha el momento y da el primer paso pidiéndole su número de teléfono, y ella se mostró feliz de que se lo pidiera. En la preparatoria de Usa y kawaii comienza el festival estudiantil, Maimura sugirió que hicieran en su salón un café de mayordomos, y le pidió a kawaii que vistiera como uno para el festival, ella se los cuenta a los demás, y pensaron que tal vez ella si quería ser su amiga, como los festivales son abiertos al público todos quisieron ir, el amigo de Usa intentaba enamorar a una chica de su salón, y para impresionarla le dijo que era amigo de un chico que trabajaba en una cafetería tradicional, ellas querían hacer que su salón fuese del estilo de la cafetería, así que le pidieron a Usa que convenciera a la dueña de prestarle los uniformes, kawaii se dio cuenta de que Usa dejó de estar con ella para estar con chicas y su amigo, por lo que comenzó a volver a sentir celos, llega el día del festival en Maimura hizo que kawaii usara el uniforme de mayordomo, luego de eso Usa se encuentra con Hayashi, y le advierte que otros estudiantes de la secundaria estaban allí, al parecer ella seguía enamorada de Usa por lo que quería estar junto a él, todo esto mientras kawaii los veía desde lejos, Usa se negó a ir con Hayashi, y mientras caminaba por la preparatoria se encuentra con los chicos de la secundaria, los cuales querían tomarle fotos para burlarse de ella con sus amigos, kawaii se dio cuenta de lo que estaba pasando e intervino para que la dejaran en paz, pero por ello terminó siendo su nuevo objetivo, ella recordó que había intercambiado un número con Usa, y como lo llamó él dejó a todo atrás para ir con ella. Ya que el festival termina todos volvieron a casa, y kawaii estaba feliz de que Usa prefiriera estar con ella. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime Bukurawa Minna Kawaiso, un anime de romance escolar drama y comedia, pronto subiré un nuevo video resumiendo otro anime, así que suscríbete para no perdértelo. Muchas gracias por ver este video, yo soy TheTop y nos vemos en una siguiente ocasión.